...más informes de último momento, mucha atención, una persona ha sido asesinada en la colonia Los Prados de Choloma Cortés. Rogelio, más detalles. Muy buenos días, gracias compañeros. En estudio, precisamente estamos ubicados en la colonia Prados número 2, sector centro del municipio de Choloma Cortés, donde lamentablemente estamos ubicados en el bordo de la quebrada El Chaparro, cercanía de un puente. Ya se encuentran elementos policiales, vamos a tratar de acercarnos hacia acá, porque no tenemos tantos elementos. Al parecer esta persona fue asesinada en el bordo, hay rastros de sangre, y después tirada hacia la parte baja, aquí donde corre aguas residuales, aguas lluvias. Tenemos aquí algunos policías que vamos a tratar de investigar acá sobre este hecho que se ha generado. Vengamos por acá, vamos a tratar de ver, es una persona del sexo masculino, y pues queremos ahondar con más detalles. Ustedes, como Policía Nacional, pues han llegado rápidamente a la escena. ¿Qué elementos son los que se manejan sobre esta persona encontrada muerta? Bueno, muy buenos días, primeramente. Lamentablemente, pues, se nos informa a través de una llamada al 911, del Plataforma del 911, que se encontraba una persona sin vida, aquí en la Colonia Prado Número 2. Por lo que los apersonamos acá, y al llegar al lugar de los hechos, pues, pudimos verificar que sí se encontraba una persona sin vida. ¿Del sexo masculino? Así es, del sexo masculino, quien se encuentra sin camisa, pantalón, viste un pantalón negro y sin zapatos, solo calcetines grises, fue lo que pudimos observar al momento de llegar ahí. La manera de la muerte, pues, la desconocemos hasta los momentos. ¿A qué hora le reportaron? Pues sí, fue como a las 5.30 de la mañana, porque 5.35 de la mañana nosotros estuvimos llegando aquí al lugar. Muchas gracias. Mire lo que se da en el municipio de Choloma, donde hasta el momento es como muerte indeterminada, pero sí encontramos rastros de sangre al bordo de esta quebrada, conocida como la quebrada El Chaparro, en el municipio de Choloma Cortés. Totalmente en directo, en vivo, desde el municipio de Choloma Cortés, compañeros, con este informe de último momento, junto a Kevin Trejo, retornamos a los estudios principales.